¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy estoy súper emocionada porque vamos a empezar con una sección llamada ¿Qué coctel eres según tu signo zodiacal? La verdad es que es un proyecto que llevo desde hace creo que un año pero no lo había hecho, así es que espero les guste igual que a mí. Y cada semana voy a subir tres diferentes sin ningún orden en específico para que vean si ya les tocó, si no, si qué. Hacerla de emoción pues. Bueno, empecemos. Pero antes, un anuncio de Moni Sobrea. El abuso en el consumo de este producto es no sirve para la salud. Si toma no maneje, todo con medida. Nuestra primera bebida es el favorito del momento, un Aperol Spritz. Vamos a necesitar Prosecco, Aperol, una naranja, hielo y agua mineral. Bueno, primero voy a destapar el Prosecco porque la verdad es que me cuesta un poco de trabajo. Me pone nerviosa, así es que vamos a quitar la bandita y abrirlo. No sé por qué, pero todo lo que explote me da algo. No le quité bien. No se vale criticar mi forma de abrirlo. Si tienen una forma más fácil, pues me pueden comentar. Ok. Lo que hago, permíteme Aperol, es poner el dedo desde un principio porque si no siento que explota. Una vez que quitamos el tapón, vamos a la peor parte. Y lo único que hago es darle vuelta, despacio, e irlo como que jalando hacia arriba. Hasta que... Ok, vamos a agregar Aperol, un poquito de sabor, un poco de Prosecco. Y un poco de agua mineral. Vamos a decorar con una rodaja de naranja. Y siento que esta es una de las bebidas que van con esa personalidad como amigable, sociable, que es como espontáneo. Ya saben, como esta chispa que tiene el Prosecco, que es como un no sé qué, qué sé yo. Pero a la vez es como seco, como amargo, pero es dulce. Es complicado, es complicado, creo. Por complicado no me refiero a la personalidad o algo así. O sea, realmente es un cóctel muy sencillo. Y de sabor también, o sea, tiene un sabor... Sí le tienes que agarrar gusto, pero siento que es un... Pero siento que es un sabor que como que a todo el mundo le cae bien. Y listo, tenemos nuestro Aperol Spritz. Y yo digo que es un acuario. Siendo que así definiría a los acuarios. No sé, ustedes díganme, comenten. Veamos el siguiente. Uf, me encanta en lo personal. Les digo, tiene como ese dulcecito del Prosecco, un poco de amargo del Aperol. Un poco de chispa por el Prosecco y por el agua mineral. Y no sé, es como afrutado. Es rico, es rico. Acuario es rico. ¿Qué estoy diciendo? Pero bueno, yo digo. Ok. Siguiente. Nuestra siguiente bebida es el clásico Negroni. Vamos a necesitar vermouth, campari, una naranja para decorar. Obviamente vamos a usar la anterior. Y ginebra. El original va agitado y no revuelto, así es que vamos a hacerlo agitado. O sea, no lo vamos a shaker, pero voy a usar el shaker más práctico. Ok. Vamos a agregar un poco de campari. Un poquito de sabor. Partes iguales de vermouth. Un poquito de sabor. O pueden contar hasta tres. Vamos a contar hasta tres en la ginebra. Pero es lo mismo, o sea, son partes iguales de los tres. Un, dos, tres. Suena mejor el poquito de sabor. Ja, ja. Yo digo. Ahora sí vamos a agitar hasta que se enfríe. Bueno, les cuento un poco acerca de esta bebida. Para mí esta bebida tiene un sabor complejo, amargo. Como que no es para todos, ¿no? Es un gusto adquirido. Y siento que va perfecto con la personalidad como leal, pero narcisista. Ya saben, como pasionales, enérgicos, extrovertidos. O sea, como esa personalidad compleja como este trago. Vamos a decorar con nuestra cáscara de naranja. Y listo, tenemos nuestro Negroni. Que para mí es un Leo 100%. Siento que es ese complejo, pero clásico. No sé cómo decirlo. Sí, o sea, tiene ese sabor amargo a especies. Y por ejemplo, no sería lo mismo un Negroni's Bagliato with Prosecco. Perdón, yo soy fan de Game of Thrones y me quedé traumada. Pero, o sea, sí, no es lo mismo un Negroni con Prosecco que le da como ese toque un poquito más dulce que con la Ginebra. Que es como especie... Que tiene ese sabor como a especies medio amargo como todo lo demás. Entonces, sí, es un sabor más complejo. Más... Más profesional, diría yo. Más complicado. Como los Leo. Los Leo. Sí, a mí en lo personal no es mi bebida favorita. Nuestra última bebida es un Manhattan. Vamos a necesitar... Bermud, otra vez. Y whisky. Normalmente se usa whisky de centeno, pero tenía este whisky, así es que vamos a usar este. Y para decorar voy a usar una cáscara de naranja, pero puede ser de limón amarillo. Y una cereza marras quino. Vamos a agregar todos los ingredientes a un shaker con hielo. Te sugieren utilizar un hielo grande para que no se derrita tan fácil, pero enfríe el licor. Y otra vez lo vamos a agitar, que puede ser shaker, pero lo vamos a agitar. Así es que vamos a agregar mitad y mitad. Puro alcohol aquí, pero bueno. Estamos listos. Agregamos un poquito de sabor. Agregamos el whisky. Agregamos el vermouth. Un poquito de sabor. Ese salía más rápido, así es que... Y lo vamos a agitar hasta que se enfríe. Bueno. Y lo vamos a mezclar hasta que se enfríe. Vamos a vaciar nuestra mezcla en una copa previamente... ¿Fría? ¿Congelada? No sé cómo decirlo. ¿Fría? Ok. Vamos a vaciar nuestra mezcla con ayuda de un colador. Y mientras les cuento acerca de esta bebida. Dicen que es como la mezcla perfecta entre amargo y dulce. Y que es como esa mezcla entre clase, buen gusto y diversión. Así dice, ¿eh? Yo no sé. Así dice. Y esto no puede ser nada más... Shhh. ¿Por qué hay un moscodo? Está interrumpiendo mi video. Bueno. Y alguien así solo puede ser... No, no les voy a decir quién hasta el final. Pero bueno. Ellos son impulsivos. Apasionados. Exigentes. Todos digo que son complicados, ¿verdad? Pero bueno. Para mí, pues así somos los seres humanos. Complicados. Les voy a poner una mejor descripción. Para que me entiendan. Y bueno. Vamos a agregar nuestra cereza. La cereza del pastel. Ay, pensé que se iba a ver bien ahí. Bueno, a esta altura creo que nada más la voy a aventar porque... Es que la quería aquí. Por si ve fea. Pero bueno. Ay. Me pusieron nerviosa. Ya ven. A ver, ya. Concéntrate. Y listo. Y listo. Tenemos nuestro Manhattan. Y nadie más podría ser un Manhattan más que un aries. Y digo nada más porque yo soy un aries, así es que ustedes entenderán. Complicados, dije. Complicados. Y sí, sí soy, ¿eh? Es como esa mezcla de amargo pero dulce. Pero... Te puede matar. Sí soy. Pero bueno. La verdad es mi bebida favorita. Sigue siendo el April Spritz por ahora. Pero eso no depende de mí. Es el carácter. Así es que ustedes díganme qué opinan. Y con eso terminamos la sección de hoy de qué cóctel eres según tu signo zodiacal. Este fue el April Spritz, o sea, acuario. Este el Manhattan, o sea, aries. Y este el Negroni, o sea, leo. Espero tu comentario de si te gustó, si te sientes representado. Si no, yo creo que le atiné, pero tú dime. Si te gustó mi video, por favor, dale like y suscríbete a mi canal. Recuerda seguirme en redes sociales y te espero en el próximo video con más recetas. Sí soy, sí soy. Pero bueno, vamos a agregar nuestra cereza. Ah.